Hola y socios, amigos del YouTube. La partida que vais a ver a continuación es en la guarida. Estábamos tres equipos y 47 jugadores. El objetivo era conseguir el oro, llevarlo a un punto de extracción y devolver la bolsa con banderas al lugar inicial. La mañana se presentaba complicada al estar tres equipos tras el mismo objetivo. Tenemos que acercarnos ahí, hay gente abajo, ¿eh? Vamos. Vamos. Mi rol en esta partida era el de médico. Para poder realizar las curas era importante crear un perímetro defensivo por lo cual el trabajo en equipo era esencial. ¡Baby! ¡Baby! Ahí hay uno, tío, ¿eh? Allá arriba hay uno, ¿eh? Pues si hubiera aquí uno fresco, tendríamos que tirar, ¿no? ¡Neo, tira una granada! No, tira una granada. ¡Ole! ¡Voé! ¿No hay nada? Van cuatro hacia adentro y cuatro a la derecha. Perdona. Quédate agachado. Cuando yo te diga. La observación de la actividad enemiga era de vital importancia para asegurarnos la entrada a la nave. No hay nada de moverte hacia el puerto, pues yo creo. Sí, vamos hacia la puerto. Aquí teníamos unos tres pies allá. Cubra ahí. Cubra aquí. ¿Qué tal, chiquita? Tenemos una allí. Sí, cubrida hacia allí. Venga, Leo, vamos a cruzar. ¿De dónde vienen? Me esquivo yo, ¿eh, Funi? ¿Eh? Tú no te esquivas, ¿no? Tú eres médico, tío. No hay viejas por allí, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Se ha matado a Francio, ¿eh? Se ha matado a Francio. Y se ha metido a nuestra espalda. Vamos. Vamos a limpiar el monte. Baby, cuidado tu flanco derecho. Tras el reconocimiento, detectamos a un equipo de los cálidos que daban seguridad al resto de su equipo que estaba desplegando la entrada. Vale, ya está eliminado. Los operadores Chencho y Neo aseguran la zona mientras les damos cobertura. Vamos a limpiar las bolas. Sí. Vale, ya están. ¡Neo, vamos! ¡Neo! Así una vez despejada la zona nos reagrupamos para poder exaltar la nave. Paso, ¿eh? Dentro. Y se ha entrado por la puerta, ¿eh? De la oficina. Aviso por radio, ¿eh? Vamos a ir a mirar. Vamos a ir a mirar. ¿Chencho? En mi empeño por despejar la zona cometo el grandísimo horror de alejarme demasiado para eliminar al tango. Con lo que tenía abatido debiéndome de llorar. ¿Tienes mirado? ¿Tienes mirado? ¿Tienes mirado? ¿Tienes mirado? ¿Tienes mirado? De la nave y así reunirme con el resto del equipo que ya estaba allí. Cuidado, ¿eh? Que están arriba nuestros. ¿Tú vas ahí? De la planta principal se encuentra el resto del equipo que ya consiguió el objetivo. Como podemos ver, está recogiendo la movilidad para poder llevarlo. Salimos por donde hemos entrado, ¿eh? Porque se ha metido a la nave, ¿vale? En este momento, al intentar salir, es cuando nos damos cuenta de que estamos totalmente romperados. Aquí realizamos una maniobra de distracción para confundir al enemigo. Nos infiltramos en la zona oscura de oficinas, despejando las habitaciones con granadas. Cuidado, ¿eh? Cuidado, eh, que nos tiran la... Cuidado. ¿Tienes que esquira la granada? No, cuidado de la ventana. A tu cuarto de enfrente, ¿eh? ¿Qué he hecho con el cuarto de enfrente, eh? No, no. No, no. No, no. Vamos a asegurarnos. Vamos a limpiar todas las granadas. Preparar otra a la derecha y otra a la izquierda, ¿vale? Operador Chencho despeja la primera habitación a la derecha con una granada para así dar paso a Neo, que sigue limpiando el resto de habitaciones. ¿Está limpio? Tenemos contacto a la habitación del fondo. En la primera planta observamos que estamos completamente rodeados y estuvimos ahí por la ventana, lo que nos parece ser una buena idea. Sí, la cubre derecha, venga. Espera, espera. Que se tome la cubra derecha. Mira, mira los que vienen por ahí, ¿vale? Venga, venga. Pues queso y vamos hacia allá. Venga, va. Venga, va, chicos. Esos lo han eliminado. Venga, salta. Venga, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cubro, cubro Chencho. Según saltéis, cubrir, ¿eh? Y que cubre la ventana. No, la ventana. Yo veo la puerta. Ahí está securito. El operador Davidson ha saltado por la ventana, quedándose aislado de nosotros y sin poder curarle. Debemos cambiar la ruta y salir a través del mercado. Ha resultado ser una mala idea saltar por la ventana. He sal abajo. He salgado. 7 mil amortizados con la aventura que ya está esais. Partida de la cuenta de lawriting marca kanel Wayahuila es. a la ventana que ya vale, entro menos hay uno ¿dónde? izquierda, izquierda no hay nadie está justo aquí cuidado, está aquí metido a la derecha eliminado cuidado ahí cuidado tus ojos en el respawn los compañeros ya han intercambiado el oro en el punto de extracción ahora debemos de volver a dejar la maleta en su sitio que son las oficinas volviendo a entrar por la parte de atrás otra escuadra de nuestro equipo ha logrado entrar por lo cual nos da con la cobertura necesaria para poder volver a las oficinas pero me parece que está aquí una vez despejada la entrada a las oficinas nos reagrupamos todo el equipo a la entrada para proseguir la limpieza de las oficinas y así llevar la bolsa a su sitio a pasar a la izquierda a pasar a la izquierda a pasar a la izquierda a la izquierda nos han eliminado a la punta de lanza pero aún así el resto de compañeros se preparan para el asalto final logrando el objetivo espero que hayas disfrutado tanto viendo el vídeo como nosotros jugando esta partida para compartirla contigo así que no olvides suscribe y like un abrazo muy fuerte para todos vosotros gracias 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 gracias